La Feria Impulsa 2013 tiene como escenario el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Según los organizadores, habrá oportunidades de vender, comprar, promover productos, emprender y asociarse. Se espera que con esta feria y sus diferentes actividades pueda contribuirse a la reactivación de la economía. Aquí va a haber un espacio también para la familia salvadoreña, porque creímos importante que al final del año, antes de que empiece la temporada navideña, tuviéramos como un oasis en donde la familia pudiera recrearse. La feria tendrá novedades, incluso empresas pondrán a disposición varias plazas laborales, ventas de motocicletas, alimentos, zapatos y delicados accesorios femeninos. Viene a llenar un espacio que estaba vacío y es un espacio en el que los empresarios están buscando oportunidades de hacer negocio. Está el concierto de Joaquín Sabina al final, el día viernes tenemos Villancicos, el día sábado tenemos la gran inauguración de las noches de compras y el día domingo cerramos también con conciertos. La entrada ha sido definida como simbólica, costará un dólar y se hace en ausencia de la tradicional feria internacional, ya que este año no habrá. Roberto Cardoza para Frente a la Comunidad.